Ven conmigo, que vamos a hacer, cambiar el mundo. Herederos de tu reino, convencidos de su amor infinito, una voz que no se apaga, que es eterna. Inaventurados los puros de corazón, que resurge en cada oración. Yo soy, vive la semana mayor, Vilcabamba 2015, cultura y tradición. El municipio de Loja, el gobierno parroquial de Vilcabamba, le invita a participar de la programación especial de Semana Santa, del 29 de marzo al 5 de abril.